la embajada beyond two souls o beyond dos almas más allá dos almas como queráis llamarlo esta es la continuación del experimento del primer vídeo que he subido aquí aparecemos con judy y con un señorito muy atractivo y en una embajada y aquí después en esta embajada o en esta misión se pueden conseguir dos trofeos dependiendo de cómo completamos los objetivos entonces como los trofeos son ocultos pues yo voy a enseñaros cómo se hace para desbloquear estos dos trofeos aquí en este vídeo voy a desbloquear el trofeo de bronce que se llama trabajo limpio en este trofeo tenemos que usar solamente a aiden y apagar unos monitores entonces ahora os voy a ahora os voy a enseñar cómo cómo se hace debemos dirigirnos a los aseos yo es que por aquí quise explorarlo todo venga vale me voy disculpe bueno los aseos están aquí justo a mi izquierda este juego es impresionante tiene una calidad gráfica envidiable la verdad es que como como dice un amigo mío el señor de los anillos ha hecho mucho daño al tema de los videojuegos con el tema de las capturas faciales y todas esas cosas con gollum bueno ahora vamos a nos vamos a esconder aquí en este retrete y aquí es donde vamos a usar a iden vamos a sentarnos bueno aquí no sé si lo he dicho pero la verdad es que yo tengo un follón de mando y un lío porque estoy haciendo en la partida estoy jugando con los dos mandos para poder conseguir un trofeo que según he leído por ahí se llama juntos hasta el fin que es terminar el juego en modo dúo y modo dúo es con dos mandos con una tablet con una aplicación que hay para android o iphone pero bueno yo como tengo dos mandos lo estoy haciendo con dos mandos y algunas veces tengo un cacao mental en la cabeza que ya no sé si juego con uno juego con otro pulso los botones digas que cada vez que esto no que no funciona la mierda está y es que resulta que estoy usando el mando que no es pero bueno la verdad que es una buena opción usar los dos mandos o la aplicación si no tenemos dos mandos aquí por ejemplo ya como estáis viendo y perdona que interrumpa vamos a pagar los monitores para poder conseguir el trofeo que he mencionado antes aquí el tonto lava no lo vuelva a encender pero no os preocupéis ahora voy a voy a cantar en las 40 toma ya ahora que como se te queda el cuerpo tengo aquí un póster gay ahí donde necesitamos ir ahí venga vámonos como iba diciendo antes que he tenido que cortar para que pudierais ver lo del monitor es una buena opción jugar con dos mandos con la aplicación de de tablet o de móviles porque así conseguimos el trofeo de oro junto hasta el fin y no tenemos que repetirlo entonces pues lo único es que hay que tener mucho cuidado porque hay que iniciar siempre las sesiones con los dos mandos el modo dúo que se llama uno tiene que ser aire y el otro tiene que ser judy o si jugar con un amigo con una amiga pues ya ves de puta madre porque ha sido entretener y estáis más montáis un fiestón que no vea bueno venga sigo como estáis viendo aquí la silla está yo aquí me encarcelé aquí en una lucha sin cuartez con la silla y con la silla no haya que hacer nada pero bueno ahora ya me doy cuenta y tenemos que aquí abrir este cajoncito que hay aquí tan bonito y aquí tenemos un botoncito tan lindo que le vamos a dar ahora mismo si me va y un poquito torpe por favor disculparme que con como tenía tanto follón de mando hay algunas veces que ya no sabían ni lo que ni lo que estaba usando bueno porque aquí ya lo que tenemos que hacer abrir este cuaderno aquí con las notas que él son los datos que necesita copiar judy aquí en su blog de y ahí está copiando muy bien venga otra más la verdad que me da un poquito de pena ver como como la pobre sufre tanto pues bien esto ya está listo hemos completado el trofeo que sería hacer el tema de apagar los monitores ahora al final saldrá el trofeo conseguido y ya lo que quiero es que veáis el final del vídeo el último minuto así que yo cierro el pico y que lo disfrutéis adiós lo siento pero no puedo ayudarla en nada suerte lo siento ¿Estás bien? ¡No me toques! Quiero irme ya. Vale, vámonos. Quiero irme ya. Quiero irme ya. Quiero irme ya. Quiero irme ya.